Nos vamos nuevamente a Mar del Plata y ahí está esta obra que también está nominada a los premios estrella de Marlos 39 Escalones, compite como mejor comedia. Es una historia de Hitchcock que tiene la versión de Patrick Barlow dirigida por Manuel González Gil y es uno de los grandes éxitos en esta temporada allí en el remozado, precioso Teatro Tronador con un elenco que está integrado por Facundo Arana, Maxi de la Cruz, Guillermina Valdés y Freddy Villarreal. Estuvimos con ellos. Nos enamoramos de este Los 39 Escalones, somos un grupo muy lindo, muy lindo grupo se armó y en el escenario nos llevamos maravillosamente bien, nos sacamos chispas con todos los personajes, pero tengo compañeros que son un lujo realmente. ¿Lo disfrutás? Mucho, pero mucho es un montón y además también hay experiencias, hay vidas que se cruzan, compañeros con los que te cruzás y están ahí para siempre. Entonces, para mí es muy mágico y trato además siempre de rescatar en cada una de las cosas que me gustan hacer toda esa parte mágica que la tienen y muchas. Re contenta, re contenta. Es muy linda la obra, es el elenco, el grupo humano que trabaja acá, hacer teatro en Mar del Plata en este tronador renovado. Es todo, todo, todo por donde lo mires es un placer y un regalo. Tiene una temporada muy linda, hay mucha gente con ganas de ver teatro. Sí, hay mucha gente, la gente está con ganas de divertirse y es una obra para divertirse, así que eso está bueno. ¿Te divertís vos? Yo me divierto mucho. ¿Qué haces en Los 39 Escalones? ¿Qué hago? Eso me pregunto yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es como un sueño que uno está viviendo. Me divierto, sobre todo, me divierto, la paso bien, disfruto del trabajo, disfruto del teatro, disfruto de esta obra que es teatro puro y disfruto con mis compañeros y con la gente de cómo disfruto también. ¿Cuántos personajes? Yo tengo como siete, me parece, personajes en total, los cuales también disfruto, ¿viste? Cuando vos estás haciendo la obra y decís, ¿qué viene ahora después? Ahora viene, ahora tengo que hacer otro personaje, qué bueno, me encanta esta parte. Se van a rir en esto, de verdad, uno siente esa adrenalina que no solo en el estreno, que se mantiene y cuando pasa eso es porque algo está pasando. Y vuelve otra vez la palabra que dijiste recién, disfrute, el disfrute otra vez. Otra vez el disfrute, el disfrute que de eso se trata, somos unos privilegiados por estar trabajando lo que nos gusta. Haciendo reír a la gente, entreteniéndola, que eso también es como un plus, más en estos tiempos. Y agradecido, siempre también agradecido, disfrutando. Esta obra, 39 escalones, yo siempre digo, es como cuando éramos chicos y nos poníamos en el cuarto a jugar y a hacer distintos personajes. Y que la silla era un trapecio y la mesa era una cama. Y entonces todo se transformaba y esto es lo que tiene esta obra, es un juego infantil que, hecha por estos profesionales de lujo, empieza a tener un vuelo impresionante. 39 escalones, pero versión con humor. Freddy, ¿cómo estás atravesando estos días de teatro de temporada acá en Mar del Plano? Primero feliz, feliz porque un artista con un público ya es feliz. Después, aún más feliz porque estoy haciendo un clásico del humor inglés, que es mi encanto de todos los días poder hacer esta obra, ganadora de premios en todo el lado del mundo. Y tercero, y no por ser tercero o menos importante, nos va bien. Entonces, estoy feliz por todos los ángulos. Risas, qué bien que hacen las risas. Oh, sí, sí, reírse sana, reírse cura. La verdad que acá la gente se ríe. Cada 10 segundos tenemos una risa. Y no hay nada mejor para un artista los aplausos y para un cómico los aplausos y las risas.